Música Buenos días, otra vez a todos, bienvenidos Bueno, abrimos no el Juan capítulo 3 Sé que bueno, los que llevamos tiempo escuchando la palabra de Dios La predicación del Evangelio, pues bueno, hemos oído, hemos escuchado Muchas veces, pues, sobre no, sobre este acontecimiento Sobre esta maravilla, sobre este milagro Lo hemos escuchado tanto, probablemente porque Aquí vamos a leer, Jesús dice que es que sin ello es imposible Es imposible estar en el reino de Dios Es imposible ver el reino de Dios No hay ninguna unión, ninguna comunión con Dios Si no se nace de nuevo, si no se nace de espíritu Y bueno, pero bueno, como vamos, como dijo José al principio Como vamos en un orden, pues bueno, ahora, como se dice, toca Toca esta parte, no, y Algunas personas, no, que se, bueno, que estudiosos, no, de la Biblia Pues dicen que es una manera buena No dicen que es la mejor, no, ni que es la única Pero es una manera buena, no, de estudiar la palabra de Dios en un orden Porque de esta manera, uno estudia, uno lee Uno aprende todo el consejo de Dios Uno no salta solamente las cosas que, bueno, pues mira, esto me toca más Y lo que me toca menos, pues esto nunca lo, nunca lo leo Nunca lo escudriño, nunca lo hablo, nunca me pregunto, no Como no me, como no me toca o como no me interesa mucho Pues a veces no podemos saltar, no, la palabra de Dios Pero por eso es bueno, no, cuando uno lee, estudia Pues a poder hacerlo en orden Siempre entendidos que para todo dependemos del Espíritu Santo, no Para entender, para aplicar y para predicar la palabra de Dios Y bueno, aquí en el capítulo 3, no El versículo 1 dice Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Un principal entre judíos Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Si no está Dios con él Y bueno, sabemos que la Biblia no fue escrita Ni con capítulos, ni con versículos Si, la Biblia fue escrita Y más, en aquella época pues no había mucha gramática No había mucho que si las coma, que si dos puntos, no Como no, que si paréntesis, no Estas cosas en los idiomas antiguos no había, no Y la Biblia fue escrita, no, así, seguido, no Y los evangelios, este evangelio, pues Juan lo escribió Seguido, no Me entiendo que esto duraba unos días o no sé cuánto tiempo Pero bueno, él iba escribiendo, no ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor podría ser, no puedo decir con seguridad, no Pero a lo mejor con este, había un hombre de los fariseos Llamado Nicodemo Lo que Juan hace como resalta, no Entre todas estas personas que anteriormente estaban en el templo Los que hacían mercancía, los que hacían negocio Con las cosas del Señor Aquellos que bueno, aparentemente creyeron Pero Jesús no se fiaba nada de ellos Pero a lo mejor este hombre Era un poco diferente Podría ser, eh Por eso le resalta a él y pone su nombre No lo dice así, no Pero no quiero añadir, no Pero es como, pero había un hombre, no A lo mejor por eso, no Empieza Empieza a hablar así, no Creo que va unido, no Con el texto que viene anteriormente, no El tema de los capítulos y versículos está puesto Bueno, un hombre se esforzó Para ponerlo y organizarlo Para que no sea más fácil, no Porque imaginaos que difícil no sería Ya, aún así A mí me cuesta difícil entender Imaginaos Sin capítulos, sin versículos Sin punta, sin coma ¿Cómo sería, no? Estar leyendo y todo el rato ahí a ver, no Y es una gran labor La que se hizo, no Pero El texto al principio fue escrito Seguido, no Y puede ser que este hombre Tenía algo diferente, no Que por esto Le resalta, no Y este hombre Pues viene a Jesús con cierta sinceridad Y luego vamos a ver que este hombre Pues aparente o parece Que es bastante sincero Y como dijo José al principio Y como dice aquí que este hombre era Era un fariseo Era un hombre Que estaba separado de muchas cosas Comunes y, no Era un hombre Seguramente Bien instruido En la palabra de Dios Era un hombre principal Era un hombre reconocido ¿No? Un hombre que tenía cierta autoridad Cierto reconocimiento ¿No? Pero Eso no era suficiente Esto no era suficiente Es lo que Jesús Le está intentando Lo que Jesús le estaba Pues explicando Y diciendo, ¿no? Y dice que él vino a Jesús de noche Bueno A lo mejor vino cuando ya no había mucha gente Para poder hablar a solas O porque tenía vergüenza O no quería que estos De los cuales Jesús no se fiaba Y que estos que hacían mercancía De las cosas de Dios Que le vean ¿Eh? Como él va a Jesús En otra actitud, ¿no? Que no estaba a lo mejor de acuerdo, ¿no? Con muchos de los fariseos Que abiertamente y directamente Rechazaban a Jesús A tal punto que le entregaron A la muerte, ¿no? Y dice Dice Sabemos que has venido de Dios Como maestro No, él le reconoce Que él es alguien Que viene de Dios ¿Por qué lo reconoce? Lo que José mencionó Por las señales ¿Eh? Y el Evangelio de Juan Habla bastante Utiliza esta palabra Señales Refiriéndose a varios milagros Que Jesús Hizo Y utiliza señales Porque al final El punto final De un milagro No es milagro en sí Cuando Jesús Convierte agua en vino El final El punto final No era que haya vino Sino que él Manifestara su gloria Y que los que le veían Ahí sus discípulos Creyeran en él Aquí mismo al final De este Evangelio El capítulo 20 El versículo 30 31 No muy También creo que Oídos Dice Hizo además Jesús Muchas otras Señales Otros Otros milagros Que indicaban Dice Hizo Y muchas otras Señales En presencia De sus discípulos Las cuales No están escritas En este libro Pero estas Estas Se han escrito Para que creáis Que Jesús Es el Cristo El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengáis vida En su nombre Y al final Vamos a ver A Jesús Aquí En el capítulo 3 Hacia donde le lleva A Nicodemo O que es lo que sucede Que es lo que tiene que suceder O que es lo que sucede Cuando uno nace De nuevo Cuando uno nace Del Espíritu Entonces el propósito De este libro De las cosas Que nosotros leemos En este santo libro Es Que recibamos La vida eterna Creyendo Que Jesús Es el Hijo De Dios Por eso habla Señales Porque estas Estas cosas Indicaban Quien es Jesús ¿No? Y esto Como antes Mencioné En la boda De Cana Después dice Sus discípulos Al ver señales Creyeron en él Porque él Porque él manifestó Su gloria ¿Qué gloria? La gloria Del unigénito Del Padre La gloria De Hijo De Dios La gloria De Dios Que se hizo Carne Esta gloria Él manifestó Y ellos Y ellos creyeron En él Pero este propósito No solamente Que se cumplió En ellos Es que se cumplió En muchos De nosotros ¿Por medio De qué? Por medio De este Libro Este libro Tan santo Tan precioso Que tenemos Todos aquí presentes En nuestras Manos ¿No? Y este propósito ¿No? Se está cumpliendo Se cumple Y se cumplirá ¿No? Y vamos a ver Que el Espíritu Santo De Dios Utiliza Este libro Para que uno Pueda nacer De él Para que uno Pueda tener Esta naturaleza Nueva Este corazón Nuevo ¿No? Para que pueda ser Que pueda tener Unión Comunión Que pueda ser Compatible Con la naturaleza Divina Con la naturaleza De Dios ¿No? Y Aquí dice El 31 Dice Para que creyendo Tengáis vida En su nombre En el nombre De Jesús Bajo la autoridad Bajo la potestad Bajo la intercesión De Cristo Jesús ¿No? Así podemos tener Vida Solamente Y única Y únicamente Bueno Volvamos al Aquí a Juan Al 3 ¿No? Y vemos Como este hombre Le reconoce Como un maestro Le reconoce Que alguien Que vino a Dios Vemos que de una manera Este propósito De las señales También se estaba cumpliendo En este hombre Nicodemo Luego ya Bueno aparece Su nombre Después No saben Si es el mismo No lo es Pero ¿No? Y dice El versículo 3 ¿No? Y bueno Como que Jesús De repente ¿No? No es que cambie De tema ¿No? Lo que yo entiendo Yo no sé si Jesús Al ver la sinceridad Al ver la necesidad De este hombre Le habla Alto Y claro Sin ningún tipo De rodeo Y respondiendo Jesús le dijo El versículo 3 De cierto De cierto Te digo Que el que no naciere De nuevo No puede ver El reino De Dios ¿No? Y esto Lo hemos repetido Es Imposible No se puede ¿No? No hay otra manera De ver El reino De Dios Solamente nacer De nuevo Solamente nacer De lo alto ¿No? Y Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre Nacer siendo viejo? ¿Puede acaso Entrar por segunda vez En el vientre De su madre Y nacer? Respondió Jesús De cierto De cierto Te digo Que el que no naciere De agua Y del espíritu No puede entrar En el reino De Dios Este hombre Claro Nacer de nuevo A nacer de lo alto Humanamente Carnalmente Que el piensa Que Como voy a entrar En el vientre De mi madre Para nacer Otra vez Pero Jesús Que le dice Jesús Dice Lo que es nacido De la carne Carne es Si fuera posible Que una persona Regrese Al vientre De su madre Como nacería En que condición De la misma manera Que anterior En pecado Destituido Entendemos que Un bebé Un niño pequeñito Mi entender Al tener No tener Conocimiento Por la ignorancia Por No Pues si Cuando fallece Porque sabemos Que fallece Va al cielo Va con el Señor Pero si Un niño Si yo volvería Al vientre De mi madre Nazco otra vez Y crezco Mentiría Bueno haría de todo Porque Porque nacería Como pecador No Es una Y dice Dice Lo que es nacido De la carne Carne es Y lo que es nacido Del espíritu Espíritu es No se puede mezclar No se puede mezclar No se puede Un poco De la carne Un poco De lo mío Y otro poco Del espíritu No No Si no tiene que ser Y es Una obra Como dice Del espíritu No Y Jesús utiliza esta expresión No Y el versículo 3 Y en el 5 Dice De cierto De cierto Te digo No Y ya sabemos Que este de cierto Utiliza la palabra Amén Amén Te digo No Con una seguridad ¿Por qué? Porque Él es El unigénito Del Padre Y porque Él tiene Toda La potestad Y toda La autoridad Tanto en el cielo Como en la tierra Y dice Que el que no naciera De agua Y del espíritu No puede entrar En el reino de Dios Es imposible Y esto Nacer de agua Y del espíritu Al final Esto va En paralelo Con Nacer De nuevo Nacer De lo alto Y a veces Algunos Lo interpretan Como que El nacer de agua Es el bautismo Y nacerle Del espíritu No es La obra Del espíritu Recibir El espíritu Yo cuando Veo el versículo 3 Veo que es Un nacimiento Que Y que no es Un nacimiento Aunque a veces Parece por Algunos textos Pero al final No es un nacimiento Como en etapas No es que Bueno Ahora estoy Arrepentido Y después De un tiempo Creo Y después De otro Tiempo Nazco De nuevo Creo que Este nacimiento Es Un nacimiento Que es Un Un acontecimiento Único Ahora Experiencias De este Nuevo nacimiento Son diferentes Son diferentes En los testimonios Bíblicos Si Pablo Pablo Iba 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 a un camino A arrastrar Dice que Entraba en casas Y arrastraba A los cristianos Y en este camino Cristo Cristo He nacido He nacido De Dios Y es como No es Nacer De lo alto No es Completamente Paralel Como el nacer Del Natural De la De la carne Pero También En esto A veces Como cuando Uno nace Claro Yo no me acuerdo No tengo ni idea Con un año Dos años No tengo ni idea Que existía Yo tengo Un poco idea De que existía Pues con unos cinco años Me recuerdo De alguna cosa Pero los primeros Cuatro años De mi vida No me acuerdo De nada Absolutamente De nada Pero estaba vivo Y esto a veces Sucede ¿No? En las personas Que nacen De lo alto ¿No? Pero como tiempo Pasa ¿No? También hay señales ¿No? Aquí estas señales Que Jesús hacía Eran para mostrar Quien es Él Y para que creyendo En Él Tengamos vida En su nombre Para que creyendo En Él Nazcamos De nuevo Que al final Es de lo que se trata Creer En Él ¿No? Pero Hay señales Y hay indicaciones De uno Que es nacido De Dios También las hay También podríamos Hay señales De un cristiano Hay indicaciones En la vida De una persona Que muestran Que manifiestan Que es Nacido De Dios ¿No? Y esto si Si hay a tiempo Y pues bueno Lo miraremos Lo miraremos Al Al final No sé Lo tiempo Que vamos A tomar ¿No? Y hay Señales ¿No? Indicaciones Muy importantes Fundamentales Que tiene que haber Y por las cuales Sabemos Hasta nosotros Mismos Si hemos nacido De Dios O no ¿No? ¿No? Y vemos Como que Nicodemo Al no entender Y le pregunta ¿No? Y hace esta cosa A Jesús Pero como es Que puede ¿No? Y Jesús Como que le da Un poco más De detalles Como que Jesús Le da un poquito Más de explicación ¿No? O más afirmación No, no, no Si no naces Del espíritu Y del agua No puedes Entrar En el reino ¿No? Hay también Algunos hablan De este Nacer del agua Lo comparan Con la palabra O Nacer del agua Nacer del espíritu Que bueno Que se podía Tener como también Sinónimos Porque a veces El agua Se utiliza Para el espíritu ¿No? No, 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 no No voy a intentar No estoy intentando Poner ninguna fórmula Ninguna fórmula Ninguno No, estos son los pasos Para nacer de lo alto No lo pongo Ni lo puedo poner ¿Por qué? Porque luego Jesús dice Que el que nace Del espíritu Es como el viento Que este nacimiento Es algo Que es real Que sucede Pero para nosotros Es inexplicable Humanamente No se puede Colocar No se puede Hacer una fórmula De este Acontecimiento ¿No? Y Pero bueno Vamos a leer En Santiago Capítulo 1 ¿No? Que podamos ver Que si la palabra Del Señor Tiene que ver Y ya lo hemos visto El Juan Dice Estas señales Se han escrito En este libro Para que creyendo Que Jesús es el Hijo de Dios Tengamos vida En su nombre Y vemos Que las palabras De este libro Van muy unidas A la obra Del Espíritu Santo ¿No? Y aquí en Santiago Capítulo 1 El versículo 17 Y 18 Dice Toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende de lo alto Del Padre de las luces En cual no hay mudanza Ni sombra de variación Él de su voluntad Nos hizo nacer Por la palabra de verdad Para que seamos primicias De sus criaturas ¿No? El Espíritu Santo Utiliza Las palabras Los argumentos Santos De este libro Para que nos haga Nacer Y dice Dice Él de su voluntad Nos hizo Nacer No nos hicimos Nosotros mismos Yo sé que ahí hay Yo no lo puedo explicar Ni lo quiero explicar Ni No y que ahí Pues bueno Podemos entenderlo De una perspectiva De una manera Pero aquí lo que dice Él de su voluntad Nos hizo Nacer Este don Perfecto Este regalo Perfecto De nacer De lo alto Es algo Que el Señor Hizo De su voluntad Utilizando Su santa Palabra ¿No? Y Bueno Volvamos Al Al 3 Dice Dice el capítulo El versículo 7 Dice Os es necesario Os es necesario Nacer De nuevo El viento Sopla De donde Quiere Y oye Su sonido Mas ni sabes De donde viene Ni a donde va Así es Todo aquel Que es Nacido Del Espíritu ¿No? Y Dice Jesús No te maravilles Yo No lo pienso ¿Y cómo no me voy a maravillar? ¿Cómo no me voy a maravillar? De que Dios De su voluntad Nos hace renacer En una vida nueva De que podemos Al creer en su santo nombre Tener vida Y vida eterna ¿Cómo no me voy a maravillar? ¿Cómo no me voy a asombrar? ¿Eh? Pero Jesús dice Dice No te maravilles Yo no sé si se refería No intentes entenderlo Y explicarlo En tu mente ¿Por qué? Porque el viento Sopla De donde quiere Y oye su sonido Mas ni sabes Ni de donde viene Ni a donde va Así es Todo aquel Que es Nacido Del Espíritu Este nacimiento Es algo que viene Del Espíritu ¿Eh? Y intentar explicarlo Esto Y formulizarlo O O colocarlo En pasos Y Y ponerle Mis maneras O Mi cuadro Mi esquema Es como intentar Explicar El viento ¿No? Creo que no se Se sabe que no El viento Pero no se puede explicar Donde exactamente Comienzo Y donde exactamente Termina ¿No? Así también El nacido del Espíritu Este nacimiento ¿No? No es algo Que se puede Explicar Pero es algo Que es real Y evidente Y al ser Real y evidente Como dije antes Hay unas evidencias Claras Hay unas manifestaciones Claras Y evidentes De que uno Ha nacido Del Espíritu Y si no hay Estas evidencias Claras Que luego Veremos Algunas Habrá muchas Pero veremos Algunas Que yo las considero Principales Si no las hay Es que probablemente No se ha Nacido De nuevo Y si no se ha Nacido De nuevo No se entra En el reino De Dios Si no has Nacido De nuevo Donde se queda Uno Donde se queda Si no entra Fuera Se queda Fuera Del reino De Dios Se queda Sin La vida Eterna Y yo sé Que haya personas Y no Yo no sé Tiempo Años Meses Que lleva Sé que hay Sabemos que las ha habido Que han estado Y bueno Podían ser como Este hombre Fariseo Este hombre Importante Este hombre Reconocido Que sabía cosas Entendía cosas Pero que nunca Había nacido Del Espíritu Sin la obra Del Espíritu Santo No hay Absolutamente Nada Porque lo que es Del Espíritu Es del Espíritu Pero lo que es De la carne No es Del Espíritu Si no De la carne Y el 9 dice Respondiendo Nicodemo Y le dijo Como puede Hacerse esto El como Como puede Hacerse esto Y Jesús Aquí Puede leer Hasta el versículo 15 Le lleva O hasta el 16 Le lleva A un punto A una cosa Dice De cierto Perdón Dice 10 Respondiendo Jesús le dijo Eres tu maestro De Israel Y no sabes Esto Pues si El era maestro De Israel El hombre Que ha dedicado Mucho tiempo A leer la palabra De Dios Pero no sabía Esto Fijaos No sabía Lo necesario Lo imprescindible Sin lo cual No se puede Y es Nacer Del Espíritu Dice De cierto De cierto Te digo Que lo que sabemos Hablamos Y lo que hemos visto Testificamos Y no recibís Nuestro testimonio Si os he dicho Cosas terrenales Y no creéis Como creeréis Si os digiere Las celestiales Nadie subió Al cielo Sino el que descendió Del cielo El hijo del hombre Que está En el cielo Y como Moisés Levantó La serpiente En el desierto Así es necesario Que el hijo Del hombre Sea levantado Para que todo Aquel que en él Cree No se pierda Más tenga Vida eterna Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su hijo Unigénito Para que todo Aquel que en él Cree No se pierda Más tenga Vida eterna Entonces Uno nacido Del Espíritu Uno nacido De Dios Es uno Que ha creído En Cristo Jesús Dice que Jesús dice Lo que sabemos Hablamos Lo que hemos visto Testificamos ¿Qué le da A Jesús Esta seguridad De hablar De esta manera? ¿Eh? Yo creo que Por el versículo Trece Dice Nadie subió Al cielo Sino el que Descendió Del cielo El hijo Del hombre Que está En el cielo ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es Jesús? Es un maestro Es un profeta Un hombre sabio ¿Quién es Jesús? Es Dios Es el Dios El hijo Por eso Él sabe Todas las cosas Por eso Él testifica Lo que Él ha visto Porque Él es Dios Y por eso Cuando tú Rechazas Esta palabra Lo dice Apóstol Pablo No sé muy bien No rechazas Al hombre Que te la predica Que te la habla O la ¿Cómo se llaman Estos Los que hacen Libros? La imprenta ¿No? ¿Cómo se hace? ¿No? La edición De esto Del otro ¿No? Como el distribuidor De la Biblia ¿No? ¿Cómo se llama? Las casas Que producen Libros ¿Cómo se llaman? Editorial Muy bien No estás rechazando La editorial Que ha sacado Esta Esta versión Si no estás Rechazando Al Dios Mismo Al Dios Mismo Estás desechando A Cristo Jesús Estás Rechazando Al único Que te puede Salvar Al único Al único Que te puede Librar Al único Que tiene Esta autoridad Y esta Potestad ¿No? Porque dice El hijo del hombre Dice que está En el cielo ¿No? Otra cosa Que no ¿Eh? Por eso es importante Entender Jesús Dios Hombre Dos naturalezas Una sola Una sola Persona ¿No? Y dice ¿No? El 14 Dice Como Moisés Levantó La serpiente En el desierto Así es Necesario Que el hijo Del hombre Sea Levantado Entiendo Que se refiere Su levantamiento En la cruz Del calvario ¿Eh? Y ahí Tenemos Varias En varias No En tres Tres veces ¿No? Que Jesús Dice Es necesario Es necesario Pero para que el primer Necesario Se pueda cumplir Para que podamos Nacer de lo alto Y entrar en el reino De Dios Hay algo que también Es necesario Que el hijo Del hombre Sea levantado En la cruz Del calvario Si Cristo No muere En la cruz Nadie Entra En el reino Si Cristo No muere En la cruz Adán Eva Abraham Moisés Noé Enoch David No sé Salomón Sansón Rahab Todos Se quedan fuera Pedro Pablo Juan Andrés Cornelio Todos Se quedan fuera Ahora ¿Por qué se pueden hacer de nuevo? Porque Cristo Fue levantado En la cruz Del calvario Él ha cumplido Él estaba ahí Atendiendo mi necesidad No era necesario Para Él Porque Él Aunque descendió Él estaba en el cielo Pero para que yo Pueda ir al cielo Para que yo Pueda nacer del Espíritu Y entrar en su reino Era necesario Que Él Fue levantado En la cruz El 15 Dice Para que todo aquel Que en Él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en Él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Y luego bueno Jesús Aquí sigue hablando Yo no quiero Alargarme aquí Más Porque todo es como Un discurso Que habla Quien es el que viene A la luz Quien hace las cosas En Dios Quien hace las cosas En Dios Cuando podemos hacer Cosas en Dios Cuando hemos nacido De Dios Vamos a ver En Primera de Juan Yo tengo aquí Vale El capítulo 3 Bueno aquí En Primera de Juan Hay muchas Indicaciones Muchas señales Que deben de haber Y estar En los que han nacido De Dios Y yo bueno Voy a leer aquí Algunas Dice el 3 8 Dice El que practica El pecado Es del diablo Porque el diablo Peca desde el principio Para esto Apareció el Hijo De Dios Para deshacer Las obras Del diablo Como Al ser levantado En la cruz Y resucitar De los muertos Dice Todo aquel Que es Nacido de Dios Hay una señal Hay una indicación No Practica El pecado ¿Por qué? Porque es fuerte Porque es más listo Porque es más entregado Que dice ¿Por qué? No practica El pecado El que ha nacido De Dios Porque la simiente De Dios Permanece En él Y no Puede Pecar Porque Es Nacido De Dios Y entendemos Y entendemos Por eso aquí habla De la práctica Del pecado Porque todos A veces Pecamos Y aunque hemos nacido De Dios A veces Tropezamos Envidiamos Y tenemos ¿No? Nuestras caídas ¿No? Pero no vivimos En una práctica Pecaminosa Nuestro ámbito De caminar Nuestro ámbito De andar En el trabajo En la casa En donde sea No es Pecar Además Uno que es nacido De Dios No se siente Para nada Cómodo Cuando peca Porque si que peca ¿No? Si que peca Pero no anda No practica El pecado ¿Por qué? Porque la simiente De Dios Permanece en él No está diciendo Que el que no Practica el pecado Este nace De Dios No está diciendo Que al no Al Bueno Quiero nacer De lo alto Dejaré de pecar Y voy a nacer De Dios No está diciendo Eso Está diciendo Que la consecuencia La indicación La señal De que hemos nacido De Dios Es Que no Practicamos El pecado Porque Dios Ha sembrado Ha puesto algo En nosotros Y es Su Espíritu Santo Es La simiente De Dios Que está En nosotros ¿No? Vamos a ver El capítulo 5 Bueno Vamos a leer Primero El 18 No solamente Que la simiente De Dios Está en nosotros Si nos dice Sabemos Sabemos Que todo aquel Que ha nacido De Dios No practica El pecado Pues aquel Que fue Engendrado Por Dios Le guarda ¿Quién es este? ¿Quién es este? El unigénito Hijo De Dios Cristo Jesús ¿No? Dice No practica El pecado Dice Pues aquel Que fue Engendrado Por Dios Le guarda Y el maligno No le toca Hay una protección No sé si decirlo A lo mejor estoy confundido Pero hay una protección Interior Una simiente Presencia De Dios En nosotros Los que hemos nacido De Dios Y luego Hay una protección Exterior Que el maligno No Nos toca Bueno vamos a leer Aquí también El capítulo 5 Bueno quería leer este Porque iba con No practicar el pecado ¿No? Pero Aquí el 5 Del 1 al 5 Leemos esto Y ya Ya termino Pero estas serían Las señales ¿Eh? Jesús tenía las suyas Y uno nacido De Dios Tiene que haber También estas señales En él Y si no las hay Probablemente No ha nacido De Dios Dice Todo aquel Que cree en Jesús Que Jesús es el Cristo Es nacido de Dios Y todo aquel Que ama Al que engendró Ama también Al que ha sido Engendrado Por él En esto Conocemos Que amamos A los hijos de Dios Cuando amamos a Dios Y guardamos Y guardamos sus mandamientos Pues este es el amor De Dios Que guardemos sus mandamientos Y sus mandamientos No son Grabosos Y dice Todo aquel Que cree que Jesús Es el Cristo Es nacido De Dios ¿No? Y aquí con esto También hay Bueno Hay diferente Diferentes Pensamientos Pero lo que yo estoy viendo Que el creer en Jesús Y nacer de Dios No se puede separar Para nada No se puede Yo creo Pero no he nacido No es bíblico No es lo que El libro de Dios El santo libro de Dios Nos enseña Dice El que cree Que Jesús es el Cristo Es nacido De Dios Y no solamente Y como es nacido de Dios Y tiene la vida de Dios Y tiene una unión Una comunión Con Dios También Dice Y todo aquel Que ama Al que le engendró Todo aquel Que ama a Dios Ama también Al que ha sido Engendrado Por él Otra evidencia Otra señal No solamente Que amamos a Dios Y tenemos comunión Con él Por el Espíritu Santo Sino que también Amamos a los hermanos Y tenemos La comunión Con ellos Y si tu comunión No está Tu unión común Lo que tu relación No está Con los creyentes Con los hermanos O tu relación Con los demás Está basada En otras cosas Que no tienen que ver Con los mandamientos De Dios Tienes que preguntarte Si verdaderamente Si verdaderamente Has nacido De Dios Porque otra Consecuencia De uno nacido De Dios Que tiene amor Y comunión Con los cristianos Ahora tú Ahora tú Con quien pasas Tu tiempo A quien te Arimas A quien te acercas Con quien estás Habitualmente Cuando Los que vimos En reto No nos toca Estar con Hablando un poco De la De la comunidad De la vida En la comunidad Con quien estás Y cuando estás Que relación hay Que unión hay Que es lo que une De qué se habla Esto ya cada uno sabe Si no hay comunión Con creyentes O si hay una unión Una relación Que está basada En todo Menos En las cosas santas Es probablemente Porque no has Nacido De Dios Porque dice El que ha nacido De Dios Ama a Dios Y ama Al hermano Dice el 2 Dice Y en esto Conocemos Que amamos A los hijos De Dios Cuando amamos A Dios Y guardamos Sus mandamientos Guardar los mandamientos Amar a Dios Podemos decir La evidencia De que hemos nacido De Dios Es que amamos A Dios Y la evidencia De que amamos A Dios Es que amamos A los hermanos Y la evidencia De que amamos A los hermanos Es que guardamos Los mandamientos De Dios Todas estas cosas No se puede separar No, no Yo amo a Dios Pero bueno Estoy siempre Con gente Sospechosa Vamos a decir Yo amo A Dios Pero lo que abunda En mi conversación En mi vivir diario Es todo Menos la palabra De Dios Probablemente No son gravosos Otra evidencia No solamente Que guardamos Los mandamientos Sino es que No nos pesa No nos pesa Yo entiendo Yo entiendo No vamos Ahora aquí Todo a tope Y a veces Hay cosas Más difíciles Pero Hay cosas Que van Que uno Obedece La palabra De Dios Que no tiene Mucha No tiene Mucha lucha No tiene Pesadumbre No Hay momentos De dificultad O cosas Difíciles Que puede haber Pero Mayormente O no En la gran parte De nuestra vida Cristiana No pues Los mandamientos No son gravosos No hace falta Madre mía Tengo Tengo que guardarme De esto No tengo Que robar No hay esta lucha No tengo que engañar A ver No tenemos Esta lucha No No tenemos O idolatría No Uf Como quiero adorar No Uf No sé Las imágenes Las cosas O avaricia No tenemos Un cristiano No debe No tiene Esto en sí ¿Por qué? Porque la simiente De Dios Está en él Porque ha Nacido de Dios Y como consecuencia A ello Hay Todas estas cosas Dice cuatro Porque todo lo que es Nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido El mundo Nuestra Fe ¿Quién es el que Vence al mundo? Sino aquel Que cree Que Jesús Es el hijo De Dios Al final Otra vez ¿Se vuelve a dónde? A creer Que Jesús Es el hijo De Dios Y yo no sé Si uno cree Y nace O uno Al nacer Cree Yo no lo sé Lo que sí veo Y entiendo Que todo esto va Unido Y que es algo Que viene Del espíritu Porque lo que nace De la carne Carne es Lo que nace De la voluntad Humana Humano Es Y lo que nace Del espíritu Espíritu Es Bueno Eso es Lo que Quería Decir Y Bueno Que podamos Agradecer al Señor Por esta maravilla De que nos ha concedido De que el de su voluntad Nos hizo Nacer Y si no tienes Evidencias En tu vida De este nacimiento Milagroso Poderoso Claro Y evidente Clama al santo Nombre de Jesús Porque solamente Por él Lo puedas Recibir Pues te damos Gracias Señor Por tu santa palabra Por este santo libro Que tenemos en nuestras manos Te damos gracias Por esta Buena obra Del espíritu santo En los que hemos creído En Jesús Te damos gracias Por esta buena voluntad Tuya Para con nosotros Señor Te damos gracias Dios Porque de tal manera Amaste al mundo Y has dado a tu hijo Jesucristo Yo te pido Señor Que tu puedas Dar Producir No se La fe Que creen los corazones Dios mío De los que no creen Señor Que los que verdaderamente No han nacido Que tu puedas Convencerles Que puedan ver Su condición real Delante de ti Oh Dios Y que tu En tu amor Y en tu misericordia Les puedas salvar Señor Porque al final La vida Y nuestra alma En santidad Por medio de tu espíritu Y por medio de tu palabra Señor Ayúdanos Señor Abundar en tu amor En tus caminos Señor Más y más Cada día En lo que hablamos En lo que pensamos Y lo que hacemos Señor Muchas gracias Señor Dios También te doy gracias Pues me acuerdo De Vicente Señor Que tu le ayudes Dios Que él pueda recuperarse Bien Señor Y que tu le des paz Y paciencia Señor Para estos días Y momentos Que él está pues Sufriendo Dios mío Con la enfermedad Dios mío Por favor Cuida de él En este día Señor También te pedimos Por las personas Pues que han dado positivo En coronavirus Señor Dios Que también Que tu les cuidas Que les ayudes Señor También que pues bueno Que no haya Males mayores Señor Dios En todo Señor Dios Queremos confiar en ti En tu providencia Señor Dios En tu misericordia Y en tu gracia Señor También Dios Te pido perdón Señor Si seguramente He errado en algo Que he dicho Señor Perdóname Límpiame Y purifícame Señor Gracias por este día Y por esta reunión Padre Amén